Jamaicana Llegamos de estrenar nuevo disco Que ya está ahí, que desde el viernes tenemos nuevo disco A mi no, yo no lo tomo Con leche Yo no tomo café tampoco Soy el cafetero yo Somos más de Quijano que de café Bueno, 33% Pasan muchas cosas muchas veces y muy divertidas, claro que sí Pero en este caso fue algo muy muy a recordar y a reseñar y bueno pues se ha convertido en una canción y en el título de nuestro último disco Muy personal Very, very Very, very personal Era una asignatura pendiente que teníamos, volver a nuestros orígenes, ya lo hicimos con el bolero, volvimos a los orígenes y teníamos que volver a los orígenes del pop rock y aprovechamos el vigésimo aniversario de la Taberna del Buda para volver a esos orígenes grabando Manhattan Ahora está cerrada Abrenala al 12, bueno que igual está Ahora ya está abierta, sí. Pero bueno, pasan también muchas cosas que pueden ser susceptibles de convertirse en historias Claro que sí, es un vivero de experiencias, de gente de diferente tipo y pelaje y la verdad que bueno puede pasar cualquier cosa allí Siempre decimos que tienen todas tienen algo de verdad, otra cosa es que nosotros seamos los que protagonizamos esa verdad pero verdad absoluta en todas Total Todas, todas, todas Pues yo creo que siempre en su momento pues cada cual cada vez que hemos sacado disco ha sido ha colmado nuestras expectativas en ese momento pero ahora como ha sido este el último pues seguramente este es el que más alegrías nos esté dando o nos haya dado Es que no ha habido ni uno solo que no nos haya dado alguna alegría, empezando con el de la Lola que nos dio la mayor alegría que nos han dado la música con el punto de inflexión de la Lola luego la Taberna del Buda nos dio más alegrías todavía luego los de los boleros, muchas este último nos está dando muchísimas porque hace cuatro días que ha salido y lleva cuatro días de número uno en venta digital por ejemplo Sí Muchas alegrías Pues viene, mira, viene de... Nosotros aprendimos a tocar la guitarra y a cantar con boleros, con los grandes tríos mexicanos sobre todo los Panchos y Armando Manzanero y bueno pues ha sido algo una constante en nuestra vida y como digo pues casi casi aprendimos a andar a la vez que aprendíamos a tocar la guitarra y a cantar con boleros Bueno, es una mezcla de ambas cosas y es el resultado de nuestra música es una raíz muy fuerte mezclado con música de nuestros tiempos y contemporáneas que lo que tratamos es de unificarlas en un solo criterio y bueno, parece que a la gente le gusta, ¿no? Lo suscribo todo Sí, pero está... Mira, disfrutamos mucho en los conciertos hacemos una parte, la dedicamos una parte a los boleros y otra parte al pop rock y te digo que disfrutamos tanto una parte como la otra Ahí ya, ahí estamos, ya ahí nos metes en un lío porque no les hemos preguntado pero... pero vemos cómo reaccionan y a cada parte reaccionan de una manera distinta de una manera más efusiva con el pop y de una manera más sentimental lloran, ríen, se abrazan se agarran de la mano en los boleros, o sea, creemos que disfrutan las dos Así es Pues yo creo que... que mejor que nosotros casi y nosotros no nos quejamos, la verdad pero... nos sorprende que escuchamos algunas canciones y que incluso nos lo dice la gente que tú oyes la Lola ahora que es una canción que tiene 23 años y pudiera ser una canción recién salida, ¿no? Yo creo que ya no solo la letra sino la sonoridad También Bueno, no somos muy bebedores y bueno pues... Aquí nos ponemos... Mojito, un ron con cola o un tequila o cerveza cerveza, no somos muy bebedores Vamos hablando de todo El último a Manhattan Suscribo Exactamente Para tener ya todas las fechas lo podéis ver en nuestra página web o en nuestras redes sociales que ahí está... bien... bien especificado Suscribo Un saludo... muy... muy grande Un saludo muy grande a toda la gente que estáis ahí en Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha a Fekijano aquí visitando Castilla-La Mancha Televisión Un placer, un placer como siempre venir por estos días Cheers Chao, 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 chao